Aquí van compa, Belga Martínez y San Martín Pérez y no llores pues Aquí van compa, Cámara, 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 Cámara El ángel y mi Cú tú me Nacaste a isha Cú tú me Nacaste a isha Cú tú me Cú tú me Son A Cú Да Water Con una ganga mi corona roja Con pinta Jaime Durán San Martín Veras San Martín Veras San Martín Veras San Martín Veras San Martín Veras